La segunda. Largaron el premio Brake Hollow. Sale rápidamente hacia la delantera el uno, la sencilleza, se saca ventaja sobre el número 6, Caramelson, cerca del número 5, Milloconda, más abierta, carga el número 8, Clara Bomba, recorrido a los primeros metros de carrera en la vanguardia del número 1, la sencillez, mantiene ventaja sobre el 8, Clara Bomba, se viene arrimando, abierta el 6, Caramelson, más abierta, carga el 7, muy tiernita, pasan por la señal de marcatoria de los 500 metros. En la vanguardia del 1, la sencillez, mantiene ventaja sobre el 8, Clara Bomba, en larga atropellada del 7, muy tiernita, por dentro carga el número 3, agua clarísima, más abierta lo viene haciendo Elsa de Caramelson, descuentan ya los últimos 250 metros de carrera, abierta, pasa a comentar la prueba, el 8, Clara Bomba, saca ventaja sobre el número 1, la sencillez, abierta el 7, muy tiernita, descuentan ya los últimos 100 metros de carrera, el 8, corre firme a la vanguardia, pocos metros para el disco, si por el 8, Clara Bomba, con apreciable ventaja sobre el 7, muy tiernita, que pasa al segundo puesto y cruzaron al disco. Gracias. 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 Gracias.